Sí me parece importante que hayan reguladores, o sea, hay que reformular nuestras fronteras, no solamente por un tema de delincuencia de Venezuela, yo creo que lo de Venezuela se presta mucho para la xenofobia, ¿no? El señor Forsyth diciendo también incluso que él quiere prohibir la entrada de venezolanos, qué sé yo. Aquí lo que se trata es de ver quién entra a nuestro país, de cualquier país. No puede haber un delincuente colombiano, venezolano, boliviano, chileno, ecuatoriano, lo que fuere, que entre tranquilamente a hacer las suyas acá. Eso no puede estar permitido. Nosotros tenemos que tener fronteras que de alguna manera dejen a la población tranquila, ningún prontuariado puede ingresar al país. Tiene que haber un filtro, ahí es un jalón de orejas, no solamente para las entidades que se encuentran en las fronteras, sino para la propia Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que con todo lo del vacuna gay, quizá debería haber puesto más esfuerzo en otros temas, en otros problemas, en entablar lazos con otros países para, juntos, bilateralmente, con otras naciones, no solo Venezuela, coordinar y evitar que la delincuencia se filtre y poder capturar a los malhechores. Eso por un lado, y por otro lado, en el tema de Venezuela, que lo arregle, digamos, el presidente de su país, pero yo siento que es perder el tiempo un poco hablar de un régimen que no es el peruano, ¿no? En todo caso, para mí es una dictadura para el cual. Bien, muchas gracias, candidata.